3, 2, 1, go Y aquí estamos mis amores, como dice el título del video de hoy Vamos a estar mostrando algunas pequeñas cositas Y vamos a ver que nos sale de hacer un unicornio superfusionado Así que vamos a ver que es lo que pasa Me están diciendo que me retan, te reto un reto Sí, obvio, obvio que acepto, obvio que acepto Pero primero vamos a estar viendo estas cositas que tenemos nuevas Porque ya saben mis amores que apareció Admin finalmente Pero aún así no se han resuelto todos los misterios Que están rondando en torno a la desaparición de él Como pueden ver aquí lo tenemos Miren a Admin con su nuevo traje Miren, por lo menos está con el nuevo traje Pero tenemos que verlo, o sea, está bien A ver, te desapareciste, regresaste Hay recuerdos sobre tu infancia Pero no me deja nada claro Así que, por favor, por favor Admin Necesito que nos expliques un poco más las cosas Porque la verdad no estoy entendiendo mucho de lo que está sucediendo Por favor, explícamelo pero en español Que yo no hablo portugués Yo no falo portugués Bueno, chicos Vamos a estar yendo al pet shop Vamos a ver qué es lo que nos sale de esta mascota Del unicornio A ver si tenemos suerte y nos sale algo realmente Bueno, bueno, bueno Vamos a darle mientras tanto De comer a nuestro caribú La verdad tengo muchas dudas De si el caribú tiene cuernos de caribú O tiene cuernos de ciervo En realidad mi intención de hacerlo crecer Es para sacarme la duda De qué tipo de cuernos tiene el caribú Mis amores, les recuerdo que si quieren aparecer En la sección de los saluditos Lo único que tienen que hacer es Suscribirte, dejar like y comentar Nada más Es súper, 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 súper fácil Así que no podés no dejar tu hermoso comentario Para aparecer en esta sección de los saluditos Vamos a estar yendo a la nueva puerta Donde tenemos al científico ¡Hola científico! Necesito su nombre científico Me da cosas llamarte solamente científico Pero bueno Vamos a ver qué es lo que nos sale De una mascota como esta Vamos a estar utilizando una batería súper Vamos a ver qué es lo que sale Si utilizamos una batería súper La verdad nunca la utilicé Es la primera vez Ustedes ya vieron que yo hice al hornito rinco Pero nada más Por ahora es lo único que tengo Y tengo tres unicornios Crecidos totalmente Así que vamos a ver qué es lo que sale de esto Ya hemos colocado nuestros tres unicornios Tengo miedo Vamos a ponerlo en continuar Me gustaría que salga este Ahí está Me gustaría que salga Decime que yo tenía que seleccionar Cuando fue lo del hornito rinco Tenía que seleccionar uno No lo sabía Bueno, yo quiero este Un unicornio de granitas No me digan que no es súper cutie Súper lindo y delicioso Por sobre todas las cosas Entonces vamos a ver Si tenemos la suerte Y nos sale Ese Espero que me salga Ese Y si no El de arcoiris El tornasol No porque ya tengo el hornito rinco Tornasolito Entonces Estaría bueno que me salga Otra cosa Vamos a cruzar todos los dedos Todos los dedos De nuestras manos Y nuestros pies A ver si tenemos la suerte Y nos sale El unicornio de granitas Please Pensé que me Quedó ahí No se transformó en nada A ver Vamos a ver Vamos A la una A las dos Y a las Tres Oh Bueno Bueno Está bien No era el que yo quería Pero Bastante Bastante Bien Un unicornio Está Está Interesante Miren como va cambiando Oh Miren Tiene Tiene No llego a ver Pero se llama Bunny Ahí está No llego a ver Que mascotita es Un Un rinoceronte Un rinoceronte Se llama Bunny Miren que hermoso Está Está divino La verdad que Está bueno Me 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 Encanto La verdad que Necesitamos un nombre Para este Unicornio Miren como va dejando Rastrito Oh Oh Está bueno Me gusta Me gusta Está realmente Interesante Está muy Muy lindo Ahora sí Ahora sí Vamos a hacerle Un terreto Un reto A todos Vamos a soltar A esto Vamos a ponerle Terreto Terreto A ver Ahí está Terreto Un reto Terreto Un reto Terreto Un reto Quien se suma El terreto Un reto Vamos para el Crazy Vamos para el Crazy round Vamos para el Crazy round Vamos para el Crazy round Ay chicos Tengo algo Una noticia Esta noticia Estoy segura Que a muchos De ustedes Les puede llegar A gustar mucho Hemos estado Hablando con Varios de Dos Administradores De De acá De De Y pues Existe Una Posibilidad Mínima Por ahora Mínima Pero existe Una Posibilidad De que se ponga El Trade De Mascotas Por ahora Se está Hablando No No se Sabe Al 100% Pero Que les Parece A ustedes Chicos Eso El poder Hacer Intercambio De Mascotas Con Otros Chicos El tradeo Que les parece Yo creo que Está bueno A mi Me gusta La idea De hacer El trade Así que Esperemos Esperemos Lo implementen Dentro De De Algún Momento No pido Que sea pronto Pero por lo menos Que lo implementen Va a ser Va a ser Algo Realmente Muy 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 Bueno Para Todos La verdad Que estaría Muy Interesante A ver A ver Que Oh Ay no Pero Vengan No se Queden atrás El agua Está fría Está siendo frío En estos días La verdad Que está Bastante Fresquita El agua Quiero saber Si ustedes Ya se hicieron Con alguno De los paquetes Neón O con La bicicleta De Unicornio Quiero saber Si se hicieron Con alguna De esas Cositas Yo Me hice Con esas Cositas La verdad Que Tuve que Gastar Algunas Gemas Porque No llegaba Con los Fragmentos De Los recuerdos De memoria Tuve que Gastar Unas Gemas Porque No llegaba Y me iba A quedar Sin Una De las Bicis Y Quiero Realmente Saber Si ustedes Pudieron Hacerse Y Que Les Parece Esto De Que Se Puedan Comprar Estos Artículos Con los Fragmentos De memoria Esto Me parece Realmente Interesante Porque Cuanto Más Jugas Más Fragmentos Tienes Y No Necesitas Utilizar Gemas Sino Que Todos Nos Podemos Hacer Con Estos Fragmentos Y La verdad Que Me Pareció Una Buena Idea Voy a Estar Mostrándoles Afuera Y Cuál Es Para Mí La Más Linda De Todas Vamos A Irnos Para Para Fuera Porque Bueno Si bien Se pueden Utilizar Acá Dentro No Se Me da Cos Usar Bicicletas Adentro De Casa Es Como Que No 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 Me Siento Cómoda Usando Una Bicicleta Dentro De Casa Pero Bueno Tenemos Acá Esta Es La Moto Que Más Me Gusto De Todas La Moto De 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 Max Esta Fue La Que Más Me Gusto La Me Me Gusto En Lento Y Aparte Tengo Espacio Para Llevar A Alguien Y Eso Me Parece Realmente Muy Lindo Y Me Gusta Mucho También En La Que Más Me Gusta Es Esta Pero Si No Tengo Que Elegir Esta Esta La Que Más Me Gusto La De Unicornio Está Linda Uy Que Cerca La De Unicorn Está Linda Pero No 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 A Ver Yo No Me Siento Cómoda Con La Combinación De Colores La Verdad Que Está Linda Me Gusta Que Deje El Rastrito De Arcoiris Y Va Bastante Rápido Debo Reconocerlo Va Bastante Rápido Pero La Que A Más Me Gusto Fue Esta Pero Por Una Cuestión De Color Nada Más Estaba Mucho Más Lento Encima Pero Me Gustan Más Estos Colores Que El Otro Uy Bueno Mis Amores Yo voy a ir A agarrar El Cofre Secreto Mientras Sigo Acá Con Todos Mis Amiguitos Les Recuerdo Que No Se Vayan Que Tenemos La Sección De Los Saluditos Mis Amores Espero Que Hayan Disfrutado De Este Video Y Nos Estamos Viendo En Un Riquito Nada Más Si 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 Chau Un Saludito Muy Especial Para Elda Edith Contreras Flavia Aileen Silva Rojas Y Romina La Fantastic Girl Muchas Gracias A todos Por los Mensajitos Tan Lindos Que Me Dejan Todos Los Días Si Te Ha Gustado El Video No Olvides Dejar Like Comentar Y Compartir Para Que Siga Creciendo Esta Familia